Mi tarea es la de ayudar al señor presidente de la República en este trabajo de consolidación, de transformación del país y ahí seguimos. Yo no me ocupo ni para bien ni para mal y lo digo con todo respeto de lo que publica alguien. Yo me ocupo de ayudar al presidente en ser un canal de comunicación con diversos actores políticos, sociales, económicos. Me toca llevar la relación con los gobiernos estatales, con gobiernos municipales, con las cámaras de diputados, de senadores y mantener interlocución con actores políticos de todo tipo. De esa manera, pues yo trato todos los días de cumplir con la instrucción precisa que el señor presidente me dio cuando me invitó a trabajar con él, a formar parte de esta administración.